Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un videíto más. Para las que no me conocen, soy Norma Ruiz y soy maquillista profesional. Tenemos un estudio de maquillaje en Guadalajara y una escuela de maquillaje en Guadalajara y actualmente me estoy dedicando a dar clases de forma virtual, vía Zoom, de maquillaje profesional y de automaquillaje. Me siento muy contenta porque saben que ya tenía bastante tiempo queriendo hacer una escuela en línea y resulta que me estuvieron pidiendo muchos informes sobre las clases de maquillaje profesional en línea, pero les voy a contar algo. Resulta que para mí es muy complicado dividirme el tiempo para alcanzar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces estoy haciendo mi plataforma en línea, estamos teniendo las clases en Guadalajara en línea Estoy tomando un entrenamiento especial, acabo de ser mamá, me acabo de cambiar de casa. Bueno, han sido un boom de cosas. Y siguen pidiendo mi informe sobre, oye, ¿cuándo inicia las clases en línea de forma abierta para el público en general? Entonces, dado el apoyo de todas ustedes que lo han pedido, pues decidí hacer una escuela abierta aquí en YouTube. Una escuela abierta aquí en YouTube, donde van a estar teniendo clases de maquillaje profesional gratuitas. Todo mi programa de clases del estudio de Guadalajara va a estar gratuito para todas ustedes. Obviamente todo eso también va a depender del apoyo de todas las chicas que de verdad quieren aprender maquillaje profesional. Y créanme que yo voy a tener un compromiso bien especial con ustedes, donde les voy a estar diciendo, tienen que mandarme las fotitos de los trabajos que ustedes hagan, para yo estar dándome cuenta que sí están practicando y de vez en cuando también yo hacerles algunas observaciones, ¿no? Entonces es muy importante que en cada video que ustedes vean, digan presente normal, estuve presente en esta clase. Y si tienen chance y hacen la práctica, me la mandan por Facebook, no por Facebook, perdón, por Instagram, que es donde es un contacto mucho más directo conmigo, ¿no? Por Instagram y me mandan la fotito de su práctica. De esta forma, yo también las voy a poder invitar de forma periódica a mis clases que tengo vía Zoom con mis alumnas de Guadalajara. Entonces, bueno, esa va a ser como una forma en la que vamos a empezar con nuestras clases virtuales de forma gratuita y va a ser para toda la gente que me está siguiendo aquí en nuestro canal de YouTube. Así que, aplausos, 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 porque toda la gente que quiera aprender maquillaje profesional creo que vamos a estar en el lugar correcto. En esta clase, el día de hoy vamos a iniciar con algo que es muy básico, es muy importante para todas, es la preparación de la piel. Es como, digamos, la base de lo que depende la duración de nuestro maquillaje. La preparación de la piel es muy, muy importante que realicemos una preparación de la piel adecuada porque de eso va a depender mucho, como les digo, la duración, la textura del maquillaje y demás. Entonces, vamos a iniciar con un primer videíto y, pues ya saben, dudas, preguntas, déjenlas en los comentarios. Es importante que hagan un comentario que digan presente, Norma. Y más adelante van a estar teniendo respuesta mía y las voy a estar invitando a mis clases privadas. En Zoom y también, pues si les interesa una asesoría un poco más personalizada, tú y yo, Zoom o tres, cuatro personitas, Zoom, pues qué te parece, si me mandas mensajito ya te paso la información. Les mando un beso enorme, no dejen de seguirme en Norma Riz Makeup Expert en Facebook y en Instagram. Y nos vemos en el próximo videíto. Bueno, chicas, vamos a empezar con este videíto. Les quiero platicar, primero que nada, que esta es la realidad de una clienta. Cuando una clienta va a que la maquillen, esta es la realidad con la que se van a encontrar. Una mujer con ojeras, con manchas, con poros abiertos, con quizá bigote, vellos de la ceja crecidos y demás, ¿no? Digo, también seguramente pueden maquillar modelos o pueden maquillar gente que tenga la piel muy bonita, pero yo creo que más de la mitad de la gente que va a que la maquillen es gente que tiene algún tipo de imperfección en su piel, ¿no? Entonces, la verdad es que me estoy mostrando tal cual para que vean cómo es cuando una clienta va a que la maquillen y que vean todo el proceso de la preparación de la piel, ¿no? Lo primero que es muy importante que yo siempre les digo a mis alumnas es que tenemos que aplicarnos nuestro gel antibacterial en las manos para asegurarnos que tengamos las manos limpias. Este es un paso bien importante que lo hagamos delante de nuestras clientas para que las clientas vean que somos limpias al momento de estar haciendo nuestro trabajo. Entonces, esto es lo primero que estamos haciendo al momento de empezar a maquillar, ¿no? Oigan, por cierto, aprovecho este momento para darles un consejito a todas las que están iniciando en esto del maquillaje. Eviten fumar antes de, ¿cómo se llama?, de atender a una clienta porque eso de que te maquillen y las manos huelan a cigarro o a cebolla o a alimentos es terrible o a limpiadores. Ojo, chicas, no hay que oler a nada que no sea algo limpio como, en este caso, un gel antibacterial. Es una sugerencia, no les estoy diciendo que es lo que tengan que hacer, pero es una sugerencia. Una vez dicho esto, vamos a usar un agua micelar. Un agua micelar es un producto que nos ayuda a hacer una limpieza profunda en nuestra piel. Obviamente yo ahorita no tengo aquí a una modelo para estarlo haciendo, pero pueden iniciar con dos almohadillas, por ejemplo, y estar haciendo esto. Detrás de la clienta están iniciando con su limpieza. Es importante que si ustedes utilizan un agua micelar, sea un agua micelar libre de aceites o libre de perfumes y de olores fuertes, que sea un agua micelar que nos ayude a limpiar la piel. Si te lo estás haciendo en ti, pues obviamente no tienes que hacerlo como con dos almohadillas, pero si lo estás haciendo con una clienta, pues como que se ve mucho, mucho mejor, ¿no? Todos los movimientos que estemos haciendo hay que tratar de que sean ascendentes para que nos sirva como un masaje en la piel de nuestras clientas, ¿va? Si se fijan, estoy limpiando incluso la zona del cuello. Lo ideal es que generalmente cuando uno va a maquillarse, traigas como un escote y pues también puedes limpiar un poquito el área del escote o los huesitos para que también los puedas dar por ahí una pasadita con iluminador o algo, ¿no? Bueno, una vez limpia nuestra piel con agua micelar, lo que vamos a estar haciendo es si por ejemplo nuestra clienta tiene mucho piel muerta en la zona T, por llamarlo así, estos puntitos que se ven como de grasa y así, no siempre se debe de hacer. Si la clienta no tiene la piel muy sensible, lo podemos hacer. Si la tiene muy sensible, pues no. Es aplicar un exfoliante. Podemos aplicar un exfoliante químico, que es un producto que nos va a ayudar a exfoliar y a retirar células muertas. O en su defecto puede ser un exfoliante con gránulos, ¿no? Con gránulos que sea especial para el rostro. Y es aplicando un uno químico. Uno químico porque, pues no sé, para hacerlo más fácil. Pero si fuera con gránulos, lo estaría haciendo de la misma forma que lo estoy haciendo ahorita. Y luego, con una toallita desmaquillante, lo retiraría y después pasaría un poquito de agua a mi sepa. Y después, bueno, en ciertos lugares no te lo permiten. En México sí lo permiten más. Utilizar estas cositas que son los perfiladores. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un maquillista no puede utilizar este tipo de cosas. Pero, pues en México, como que... Digo, porque es donde yo tengo muchos años maquillando. Como que a nuestras clientas a veces dicen, ¡Ay, voy a ir a que me maquillen! Hay que me saquen la ceja o hay que me quiten el bigotito, ¿no? Bueno, entonces, yo no les recomiendo que lo hagan con ningún tipo de crema depilatoria. Ni con ningún tipo de cera porque pueden irritar la piel de nuestra clienta. Y entonces va a ser complicado al momento de maquillarla. Porque pueden, no sé, quedar hinchada o con rojeces, ¿no? Entonces, yo utilizo una cosita de estas que es un perfilador. Que es importante que esté nuevo. Entonces, en los procesos que vamos es en la limpieza, la exfoliación. Ahora viene la humectación. Que es el momento donde vamos a aplicar todos los productos que nos ayuden a humectar la piel. Que son diferentes a los de la hidratación. La humectación son todos estos productos que son líquidos. ¿Va? Comienzo con un agua termal. El agua termal siempre funciona para hidratar pieles secas, grasosas, todo tipo de pieles, ¿ok? El agua termal funciona muy bien. Como les digo, las marcas, ustedes las pueden buscar, que sean de su preferencia. Parte también de mi limpieza y mi humectación es un balanceador de pH. Yo voy a estar utilizando este balanceador de pH que a mí en lo personal me gusta mucho, mucho, mucho. Y aplico suficiente. Es el momento en el que tenemos que tomarnos el tiempo de dejar que los productos se absorban. Porque de esto va a depender mucho la duración de nuestros maquillajes, chicas. Por ahí también me encontré en alguna tienda este producto que me gustó muchísimo. Y es como una especie de agua de rosas con hidratantes y aceites que funcionan muy bien. Vamos a darle un tiempo a que todo esto se absorba. Porque con eso es con lo que vamos a lograr. Que en lugar de que el maquillaje se lo coma la piel cuando nosotros la maquillamos, esto es lo que se está comiendo a nuestra piel. Y esto es lo que hace que nos dure mucho más nuestro maquillaje. La piel absorba todos estos productos que le estoy poniendo. Y mientras voy como adquiriendo la información de mi clienta. Y pues en este videito voy a aprovechar, si les está gustando, para invitarlos a que se suscriban. Para que YouTube les siga enviando notificaciones de mi trabajo. Y también las invito a que me dejen un comentario. Solamente un corazón, chicas. Es lo único que les pido. Un corazón para saber que les gustó este maquillaje. Aquí en los comentarios de YouTube. O si tienen dudas o sugerencias para que les haga videos más adelante. Me digan si son profesionales en el maquillaje. Y quieren que de verdad les haga así como videos constantes. Díganmelo y con mucho gusto lo hacemos. Saben que yo había estado planeando hacer mi, ¿Cómo se llama? Mi escuela en línea por muchos años. Y actualmente ya se está llevando a cabo todo este proceso de mis clases en línea. Y por qué no podríamos hacer clases en línea gratuitas para ustedes que nos ven aquí en YouTube. Pero pues para esto necesitamos que nos comenten aquí abajo cuáles son los temas que les interesan. Y con mucho gusto les vamos a compartir toda esta información. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al proceso de la hidratación. La hidratación que ya es donde nosotros vamos a utilizar nuestros productos que van a hidratar la piel. Si es una clienta, generalmente yo no utilizo mis dedos. Yo utilizo una brocha tipo mofeta. Ahorita les enseño como cual. Y con eso es con lo que regularmente yo les aplico la crema hidratante a mis clientas. En este caso como lo estoy haciendo para mí, pues me lo estoy aplicando con estos dos dedos. Que también tiene su sentido, chica. El que lo hagan con estos dos dedos es porque nuestros dedos estos tienen menos fuerza. Entonces tiene también su sentido. Este es el tipo de brocha con la que regularmente yo aplico. mis cremas y me funciona bastante bien. Como podemos ver, la crema se absorbió rapidísimo. Eso quiere decir que a lo mejor a esta piel le falta hidratación. Entonces aplico una segunda capa de crema hidratante. Igual en todo el rostro. Sobre todo un poquito más en las zonas donde vimos que se absorbió mucho más la crema. El siguiente paso es una crema hidratante para contornos de ojos. Necesitamos una crema especial para toda esta zona porque la zona de los ojos es mucho más delicada que la del resto de nuestro rostro. Entonces sí es importante que apliquemos productos adecuados para la zona del contorno de los ojos. Te platico que sigue el momento de los primer. Existen diferentes tipos de primer de acuerdo a las necesidades de cada primer que mejor les guste. Yo voy a estar utilizando este que es mi favorito. Como ven, es mi favorito porque ya me lo voy a terminar. Es un primer iluminador del rostro. A pesar de que yo tengo la piel bastante grasosa, me gusta mucho utilizar este primer iluminador porque siento que me le da un acabado bastante, bastante lindo a la piel. Y lo voy a aplicar en todo mi rostro para darle un efecto iluminado en mi piel sin que se vea un efecto grasoso. Miren que lindo se ve. Este es de mis primers favoritos sin duda alguna. Que lindo se ve. Ahora toca el momento de los labios. Ya casi para terminar nos vamos a ir con los labios. Para los labios voy a estar utilizando un exfoliante de labios. El que ustedes prefieran. Yo lo voy a aplicar directamente aquí con mi aplicador porque es el que utilizo personal. Pero, miren el agua así. Pero ustedes si se lo van a aplicar a una clienta con una espátula retiran el producto y ya lo saben. Y una vez que hacemos que se retiren las células muertas, nos vamos con un poquito de agua micelar. Y ahora voy a estar aplicando un bálsamo hidratante para labios. El que ustedes decidan, el que sea de su preferencia, ese está perfecto. Y bueno, pues así es como quedaría nuestra piel preparada y lista para comenzar a maquillarla, chicas. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si les gusta recuerden comentarlo aquí abajo y ponerme dudas, preguntas, sugerencias. Con mucho gusto yo las voy a estar leyendo y yo misma se las voy a estar contestando a todos ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo nuestro videíto y pues las estaré viendo en el próximo video.